Hola a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Lo habéis pedido un montón La apertura de la caja Prisma 30 cajas, os traigo el día de hoy A ver si tenemos suerte Y por fin nos toca un cuchillo O la M4A4, que es una auténtica preciosidad Así que por ahí que disfrutéis muchísimo Del vídeo, y vamos a hacer Esa apertura, let's go Y ya estamos en el inventario, así que Vamos a empezar con la apertura De cajas, en este caso, como os he comentado Son 30 objetivos Que nos interesan La M4A4, emperador, es muy bonita La 5-7 No es mi favorita, pero también María ilusión, es roja, vale dinero Y por supuesto, un cuchillo Nuevas skins, por lo tanto Cuchillos que tienen mucho valor Dicho esto, vamos a empezar Con el vídeo, y mientras vamos a hablar De la actualización, que ya ha dado Muchísimo de lo que hablar En cuanto a la economía, como os habéis Sentido con las últimas partidas Que habéis jugado Os ha gustado, os no os ha gustado A mí me gusta más Porque los CTs tienen más probabilidades De tener, evidentemente Una economía más grande Y así las partidas están más Equilibradas Respecto a las armas Como digo, la M4-1S Sigo considerando que es inferior Sigo viendo también muchas AUG No sé vosotros, pero yo La sigo cogiendo Los 150 dólares Es cierto que afectan Muchas veces En tener utilidad O no En coger una granada de humo Una flash Pero yo, como digo Estoy bastante Cómodo con ella Sigo viendo que la gente La utiliza Y por lo tanto Es lo que hay ¿No? Y poquito más Respecto a las escopetas He intentado Bueno, tenemos nuestra primera morada Que es la Moonrise Y os digo que el sol este de aquí O la luna Va a cambiar La luna porque si no No sería Moonrise Black Que parece retrasado La luna va cambiando de posición ¿Vale? Es el patrón que tiene este arma Y lo que estaba comentando Era Ya me he perdido Ya me he perdido el hilo De lo que estaba diciendo Ah sí, en cuanto a las escopetas En cuanto al nuevo meta De que las escopetas Están más baratas Por lo tanto Las puedes escoger en segunda ronda Por cierto En Minimal Wear Este arma No sé chicos Las he probado Y me han reventado O sea No os voy a engañar Acaba de pasar una roja por ahí Así que ¿Qué puedo decir respecto a eso? Probadlo vosotros La Nova Sigo considerando Que no es la mejor escopeta del mundo Yo pienso que si vais a escoger una Será la Max 7 Fijaros que La que mejor me ha ido Ha sido la recortada En una ronda Juraría que conseguí un 3K Conseguí un montón de economía Aunque me mataron después Pero Lo dicho Es una recortada Se nota un montón Primera rosa Del opening Aug Momentum Estado de Fielte Este es bastante degastada Madre mía Bueno como os estaba comentando Eso ya depende de vosotros Depende de Eh Vuestra escopeta favorita Y Depende también mucho del mapa Como digo Yo la usé en Inferno En el apartamento Que esa es una zona idílica Es una zona perfecta Para utilizar la escopeta Acaba de pasar la 5 7 Como veis aquí La luna está en otro lado Esta está en minimal Wears Bueno Bueno No llevamos ni la mitad de apertura Van pasando rojas Nos ha tocado Una rosa La cosa no va tan mal Me gustaría un montón Por favor Conseguir La VP Por cierto Como siempre El domingo Voy a esperar el domingo Porque necesito que hayan Muchas skins en el mercado Voy a subiros un vídeo De contratos Vale De esta caja Vamos a intentar buscar La M4A4 Por supuesto Vamos a intentar Buscar la VP Statra Factory New No sé Tengo muchos contratos En mi cabeza Así que nada Solo falta esperar A que como digo La gente abra caja Las ponga a la venta Y ya ahí entramos nosotros A comprar E intentar conseguir Los mejores contratos También intentaré Hacer contratos Rentables Por cierto Aquí tenemos La VP Va a estar en Fielteste Por lo menos Efectivamente Ya que tiene mucho desgaste Bueno Hemos aprendido Que la VP Va mucho por desgaste Porque como sabéis Hay armas que van por brillo En el caso De la M4A4 Emperador Si está Bastante desgastada Brilla menos No significa Que se rasque Como en este caso No hay desgaste En cuanto a la skin En sí Me entendéis En cuanto al dibujo Sino en cuanto Al brillo Venga Dame algo bonito Lo estamos todo esperando Hace juraría más De mil cajas Que no me dan Nada bueno De hecho Os voy a contar Una anécdota Que esto no lo he contado Aún en el canal En la Katowice En el evento Del Major Yo estaba En el hotel De los jugadores De Fortnite No preguntéis por qué Estaban ellos ahí Yo pedí ese hotel Y es lo que hay Y bueno Estaba Lolito Estaba Marky Locuras Estaba su amigo Que me parece Que se llamaba Ryu Kisma Gente de Giants Que es un club español Y dijeron Black Vamos a abrir unas cajas De counter Y dije yo Espera que bajo el portátil Aquí al lobby Mientras estábamos Tomando unos cuantos cubatas Y abrimos Entre 100 y 150 Y no tocó Absolutamente nada Y ya yo les dije Y digo Mira Yo ya estoy cansado No sé lo que va a tocar Pero llevo tantísimo tiempo Sin que me toque algo Que yo ya no sé qué creer Puede que mi cuenta Este trucada Yo qué sé chicos Yo ya no sé Que no sé cuántas cajas He abierto Lo prometo He abierto Más de mil Es que hace meses Que no me toca Un cuchillo O unos guantes Y antes El otro día Veo el vídeo De estas ahí Sin camiseta Y le toca Un cuchillo O me parece Que fue un cuchillo Si no me equivoco No, no fueron unos guantes Que no fueron Los más caros del mundo Pero coño Le ha tocado algo Sé que es el rey De las putas cajas Pero yo que soy el parguela El parguela de las cajas Me voy a llamar Aquí tenemos esta There's Illegal Light Rail En estado de Minimal War Está bien Me recuerda mucho Los colores De la Blaze Los colores son similares Pero la Blaze Es infinitamente Más bonita Al menos en mi punto de vista Llamarada Para la gente Que tenga el juego En español Esto está Bastante desgastada Cinco últimas cajas Chicos y chicas Se viene el milagro No se viene Lo sabremos Ahora mismo Pero me he dejado Mucha pasta Cada apertura Cada caja que estáis viendo Son siete euros Contando la llave Muy caras Están ahora mismo las cajas Eh Haré una mega apertura Como siempre lo hago Pero prefiero esperar Porque como digo La suerte No está conmigo De momento Son tres cajas Las que quedan Y fíjate que me gusta El diseño Fíjate que creía Que esta iba a ser Mi caja Que dado que Un montón No me han tocado Dije A lo mejor me tocan En estas treinta Pero no Las cosas no han sido así No voy a hacer contratos Por cierto Voy a ahorrar todo Para el vídeo Que veréis El domingo Última caja Vamos a ver En el milagro Podemos confiar En algo No Se queda al borde De la rosa En fin chicos Lo he intentado Han sido mucho dinero Que me he dejado No hemos tenido suerte Pero quien sabe Si en el siguiente vídeo Tendremos más Muchísimas gracias A todos por haber visto Este vídeo Muchísimas gracias Por el apoyo Dejar un buen like Si queréis una mega apertura Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau